La mujer que pecó la llevaron a Jesús Y con piedras en las manos, Gita van, debe morir En pecado la encontramos, ella no debe vivir Debe morir, debe morir, nuestra ley lo dice así Debe morir, debe morir, nuestra ley lo dice así Me gustaron a Jesús, dinos pues que dices tú En la ley Moisés nos dice que la tal debe morir Pero solo era una trampa para ver si va a decir Debe morir, debe morir, si la ley lo dice así Debe morir, debe morir, si la ley lo dice así Mas Jesús no contestó, hacia el suelo se inclinó Y con su dedo escribía el misterio del amor Con el cual perdonaría toda mancha y todo error Debe vivir, debe vivir, pues la ley del amor lo dice así Debe vivir, debe vivir, debe vivir, pues la ley del amor lo dice así Y Jesús les contestó, sin mirar la multitud El que no tenga pecado, sin mirar la multitud El que no tenga pecado su piedra puede lanzar Y acusados por su mente nadie quedó en el lugar Debe vivir, debe vivir, pues la ley del amor lo dice así Debe vivir, debe vivir, pues la ley del amor lo dice así Debe vivir, pues la ley del amor lo dice así El Señor con suave voz A la mujer preguntó, a la mujer preguntó ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Todos se han ido ya Mira a mí yo te condeno, vete y no peques más Debes vivir, debes vivir, pues la ley del amor lo dice así Debes vivir, debes vivir, debes vivir, pues la ley del amor lo dice así Si Jesús la perdonó Y ese ejemplo nos dejó Para no juzgarse Para no juzgar a otro sin tenerle compasión Si sabemos que no juzgarse Si sabemos que pecamos, practiquemos el perdón Debe vivir, debe vivir, debe vivir, pues la ley del amor lo dice así Debe vivir, debe vivir, debe vivir, pues la ley del amor lo dice así Debe vivir, debe vivir, debe vivir, pues la ley del amor lo dice así medicina Perú Tema 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 Tema